Grande como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Cabroña no te queda en bala Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Chambea, ala Cabroña no te queda en bala Chambea, ala Que ande como un habanero Si tu tienes la llave Yo tengo el llavero Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo Yo siempre picheo Yo siempre picheo Yo siempre picheo Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te andes como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en ruelo otra vez Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en ruelo otra vez Yo siempre picheo en ruelo otra vez Yo siempre picheo Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en ruelo otra vez Yo siempre picheo en ruelo otra vez Yo siempre picheo en ruelo otra vez Yo siempre picheo Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Cabroña no te queda en bala Chambea Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en ruedla otra vez Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Chambea, jala, cabroña no te andes como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en ruedla otra vez Yo siempre picheo en ruedla otra vez Yo siempre picheo en ruedla otra vez Yo siempre picheo Chambea, jala, cabroña no te queda en bala Chambea, jala, cabroña no te andes como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero